¡Hola Woblers! ¡Bienvenidos a un nuevo video! En esta ocasión seguimos en el quinto episodio de Survival Ocasionales Que no estoy seguro, creo... Sí, sí, creo que es el quinto episodio de Survival Ocasional Y como digo siempre... ¡Empecemos! En este episodio no estoy muy bien seguro de lo que voy a hacer Pero tengo varias cosas que quiero como empezar a hacer o acabar Una de las cosas que quiero mostrar es la mina, ¿qué? A ver, tengo todo... Sí, perfecto ¡Ay! Quiero hacer como un lugar de las vallas estas Que por ahora es como mi principal fuente de comida Primero, toda esta mina que esto ya lo había enseñado, creo Del anterior episodio que hice toda esta... Toda la escalera hacia acá abajo y hice esto acá Pero lo que no les mostré fue... Bueno, les mostré que había empezado a hacer esto Como ven, hice todo esto Y acá, como pueden ver, estuve jugando Y así fue como encontré mi primer diamante No grabé la reacción Bueno, tampoco fue mucha reacción Estaba picando y lo encontré de repente Yo creo que me voy a guardar esto Para cuando tenga fortuna en un pico o algo así No sé, lo iba a picar ahora mismo Pero prefiero dejármelo para cuando tenga fortuna en un pico Creo que son solo 5 acá 4 abajo y uno arriba No sé si por abajo pueden haber más Capaz que sí, capaz que no También dejé la redstone Que esto sí lo voy a picar Voy a picarlo porque ya empecé Pero realmente no la necesito para nada El hierro sí que lo voy a picar Porque aunque tenga fortuna No me aumentará en lo más mínimo Tener esto Y esto, ¿por qué lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo para conseguir piedra Y poder terminar la muralla youtuber Que estuvimos haciendo en el episodio anterior Acá estaba picando, ¿no? Esto también estuve hacia, hasta lejos Y por allá encontré una rabin Que la pienso explorar No sé si en este directo Eh, directo ¡Ja! 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 ¡Directo! Es que se supone que hago los domingos Pero ¡Ja! No he hecho aún, a, 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 un, un, a, la, 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 la No he hecho uno aún Que tengo, tendría que empezar ya, de verdad Acá tengo oro de muchas cosas Esto lo voy a picar ahora O bueno, ya que estoy, vamos a explorar un poco esta misma Porque no, no exploré nada La dejé para, para este video No directo, video Directo, digo ¡Ja! ¡Qué buen chiste! Bien, acá tenemos un poquito Bueno, ahora ya, en serio Acá tenemos un poquito de oro Allá hay un creeper Capaz que nos encontramos algo más A ver si nos encontramos Sería increíble encontrarnos diamantes Sería muy, pero muy increíble La verdad Y, si les soy sincero No sé a qué altura están los diamantes Porque yo pensé que era la 3 o algo así Pero me están apareciendo como Más abajo Capaz que es a la 11 o a la 10 Lo tengo que mirar Tengo que buscarlo en Google Y eso Bien, me voy a volver a casa Porque sinceramente esto no hay como nada interesante Hay muchas cosas que seguramente picaré fuera de cámaras Eh, hay carbón Y cosas que seguramente me servirán muchísimo Para los tradeos estos nuevos de los aldeanos Que en una partida aparte que tengo Que empecé como ayer Bueno, ayer según de cuándo lo están viendo Esto, bueno, igual Eh, este video lo estoy grabando un domingo Entonces ayer sería sábado Hice como una partida Y ya tengo bastantes cosas En esta partida voy Como es para el canal Y eso lo voy como más lento Para entretener Bueno, hacer como contenido Acá tengo toda la piedra que estuve picando Mira Otros nueve Y pienso en este episodio Ir como colocando alguna que otra cosa Como ir continuando los proyectos que tengo A ver, voy a hacer todo esto Luego La caña de azúcar Que también iba a seguir Pero me he dado cuenta que Hay una forma de De hacerlo esto más Como se dice Más eficiente Esto no es muy eficiente Esto lo voy a dejar Pero por acá Toda esta parte de acá Voy a hacer caña de azúcar ¿Por qué? Porque tengo un aldeano Que me comercia Este papel Que se hace con caña de azúcar Y me da esmeraldas Con las esmeraldas Al actualizar El El librero Que básicamente es el librero El que me da eso Me Bueno, voy a Agarrar esto Y voy a Continuar con el Con la muralla El librero Lo que me va a dar Al actualizarse Va a ser Este Libros Encantados Por lo general Siempre te da libros Encantados Estaría muy bien Pero muy bien Que me diera uno de Mending Que eso lo que Por si no lo saben Creo que es de Las últimas versiones De la 1.14 Que lo que hace es Al Este Vamos a decir que me lo pongo En este pico Y si yo estoy consiguiendo Experiencia con Matando animales Con los hornos Con la mina Con lo que sea Todo lo que sea Experiencia conseguida Me iría reparando El pico O bueno En este caso El pico Que sería lo que Yo quisiera ponérselo A un pico de diamante Con más cosas Que me encantaría Como eficiencia Fortuna Y todo eso Y estaría bastante bien Pensé que mi perro Lo llevé ya para casa Fuera de cámaras Lo llevé para casa Voy a seguir Con esta aldea Así Pero Este Pude haberme llevado Los ¿Cómo se dice? Los Aldeanos a casa Pero preferí hacer esto Aunque también estoy dudando De llevar todo esto A tan alto Capaz que lo baje Por acá o algo Porque tan alto No creo que necesite hacerlo Capaz que picando esto Estos dos niveles más Subo Y voy a hacerlo así Porque creo que tan alto No necesitamos Ahí No necesité el agua para nada Pero bueno Voy a picar este árbol A ver Voy a subir un poquito Si porque llevarlo a tan alto Voy a dejar como está Paso de estar modificándolo Si ustedes ya quieren Me lo dice ahí Lo modifico fuera de cámara Hago como una bajada O algo Para que quede mucho mejor Esto ahora lo tengo que tirar Totalmente recto Vamos a destruir O matar a este zombie No sé por qué dije destruir ¿Por qué dije destruir? ¿Es tan absurdo? Bueno, igual Primero voy a hacer como Esto así Todo recto Hasta el otro lado Así Perfecto Como pueden ver Ya llegamos al otro lado Ahora hay que subirlo A esa altura Esto va a ser Bastante Bastante ¿Cómo se dice? Bastante piedra Ah, y descubrí por qué Aquel aldeano anda por allá Dando vueltas Sin hacer nada Es porque Como pueden recordar En el primer episodio Este no es En el primer episodio Que creo que es acá Hemos roto la cama De Que estaba acá Claro Sin cama No puede dormir Y no lo identifica Como casa Ni nada Entonces Queda como ahí Dando vueltas Sin hacer nada Es por eso que Ese aldeano anda ahí Y bueno He explicado eso Voy a continuar con esto Ahí va Ahí va Ahí va Hay como tres A ver Primero Matamos uno Ahí encima un creeper Para variar Por favor Uy 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 Voy a intentar No 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 Creo que está A un toque No Creo que con los Con los Mobs Y monsters Tengo que practicar Un poco matemáticas Porque Si quito 6 Con cada ataque Y los mobs Tienen 20 Ahora paso De hacer el cálculo Si les soy sincero Paso de hacer el cálculo Para esto Básicamente Serían como unos 4 golpes Porque 6, 6, 12 Y 12 Y 12 Y 12 Ahí ya está Ahí tienen su Increíble cálculo matemático Me sobrevivean como 4 de daño Pero bueno Uy Acá me falta esto Vamos a quitarlo de acá Estaría bueno poder agarrar las flechas Esto también hay que hacerlo por debajo Paso de dormir Porque quiero aprovechar las noches Y a ver si ya aparecen Los phantoms Que también los quiero mostrar Que son como Unas criaturas que aparecen Cuando demoras O bueno No dormir durante muchos Durante creo que 3 noches Y a partir de esas 3 noches Cuanto menos duermas Más aparecen No tengo nada Ahí, ahí Lo voy a matar ahí Porque acá no destruye bloques Si está en el agua El creeper no destruye bloques Hay que tenerlo muy en cuenta A ver Eso, muy bien Siempre intento hacer eso Y nunca me sale Pero esta vez Tuve la suerte de mi lado La suerte me sonrió Y lo logré hacer Perfecto Siempre me queda un bloque De verdad Siempre me quedo A un maldito bloque De hacerlo Voy a intentar que no haya Ningún creeper Ni nada Bajando ese nivel Me voy a ahorrar Muchísima piedra Creo que voy a Apretar el turbo Y voy a Así, muy bien No del todo Pero bueno Más o menos Así me están quedando Algunos agujeros Que no me gustan para nada Voy a intentar hacerlo Más calmado Y más pausado Como podemos observar Acá ya tenemos Una pared del muro Luego también hay que recordar Que tengo que hacer esto El borde Básicamente Para que las arañas No se suban Esto lo voy a hacer así En todas las esquinas Tengo que hacer así Y luego tengo que hacer algo Allá arriba Porque Ahora que lo pienso Allá arriba Pueden pegar la vuelta Eso no me gusta Ahora que lo pienso Pueden así como Bueno no creo que lo hagan Pero pueden pegarse Como a la pared Y ir hacia un costado O capaz que haga tipo Un Si creo que voy a hacer eso Si si Ya luego les voy a explicar Que es lo que voy a hacer allá Y ahora lo que tengo que hacer Es unir Esta pared de acá Con esta otra de acá Voy a hacer Una parte así Voy a terminar Esta parte de acá Y yo creo que esto Lo haré Fuera de cámara Porque esto Básicamente Bastante aburrido Para hacerlo en un Video Y ya dejo Como cosas más divertidas En En video Como yo que sé Hacer una granja Que eso Eso capaz que lo haga Para el próximo Episodio Me ahogo Por favor Aire Los humanos Como yo Necesitamos aire Ya lo dejaré Para videos Como dije La granja Y alguna cosa interesante Que Este interesante ver Ver como coloco bloques Para esta muralla Como sepan Más o menos Como lo voy a hacer Yo ya creo que vale Igual creo que esto Lo iba a hacer como Lo voy a bajar igual Pero O tal vez no Rápido Rápido Porque esto Yo no lo dejo así Lo siento Me podré estar muriendo Pero esto No lo dejo así Corramos Porque yo creo que Esto Y vamos a dejarlo por acá Si Esto Esto no voy a seguir Poniendo bloques Porque por acá Iba a poner tierra Y eso Perfecto Voy a unir Solo esto Y ya me voy a poner A hacer otra cosa Más interesante A ver Esto si que lo voy a hacer A ver Estos sonidos bajo el agua Es un poco raro Y un poco de miedo Si queda Ya que estoy Aprovecho para decir Que cualquier comentario Que quieran poner Eso siempre Ayuda Si es solo para decir Que les gusta la serie También puede ser Todos sus comentarios Básicamente Ayudan Y si quieren dar Alguna idea creativa Invitados Para eso está Para eso está En los comentarios Para dar ideas creativas Para opinar Básicamente del video Del canal De lo que ustedes quieran Ya lo acabo de unir acá Voy a hacer como una línea más Acá Así Perfecto Voy a hacer otra más Y ya me vuelvo Para casita A seguir con mis cositas De por allá Esto creo que acaba De un poco de Rimar Casita Cosita Bueno igual Bien Vamos a A mi increíble casa Bueno Mi humilde casa Que también tengo que hacer La segunda casa Bueno Donde va a estar Todos los cofres Y eso Acá Nuestro buen hombre A ver que Como Como está nuestro amigo Ey Que tal Como estás Eh Perdió el trabajo Será porque se quedó acá Y no está Bueno igual Que tal Como va Todo bien Uff No No se le ve Muy contento Eh Bueno Hay Hay días mejores Días peores Uy No Es que Usted siempre Con lo mismo No Por favor Déjenme en paz Eh Así no me hable Por favor A mi GabrielNik31 Me va a hablar De esta manera Tonto Por eso Te quedaste ahí Bueno Igual Ahora Dejamos de perder El tiempo Y vamos a ir A casa Eh No voy a matar Más animales Porque me estoy dando Cuenta de que Si matas demasiado Como que Ya no vuelven a aparecer Eso me está pasando En otro survival Eh Privado Básicamente Que maté vacas Y ya no me aparecen Vacas Siempre me pasa lo mismo Entonces No voy a matar vacas Aunque no estoy viendo vacas No Creo que ya Ya destruí toda la civilización De vacas Eh Por acá estoy viendo un enderman Y vamos a atraparlo Con el barco Y lo vamos a matar Básicamente Estaría bueno No Estaría Eh Bueno Tener un enderman Como mascota Tenerlo ahí en un barco Lo más feliz Lo más feliz del mundo A ver si mi cálculo Está bien Un golpe Le acabamos De hacer 6 de daño Acá le hicimos 12 Le hicimos 18 de daño Y lo matamos Entonces Eh Acá esto Perfecto No Ven No seas tímido Ven Que te voy a Que te voy a subir a un barco Para ¿Dónde se fue? Se me fue el enderman Ah ya anda Eh Me viene a buscar un bloque de tierra Oh Que amable que sos Vení dale Vení que te quiero mostrar un barco Mirá Vos subí Maldición Pero por favor No seas tímido Dale Subiste a este barco Chera payaso ¿Dónde está el enderman? Ahí está Voy a intentar no mirarlo a la cara Que no Son demasiado tímidos Y no les gusta Eh Como hagas eso una vez más Te dejo No Pero por favor enderman Soy tan feo Que no No quieres estar conmigo Por favor Vení Aunque mirá Esta increíble cara Vamos a ponernos el casco El enderman ya lo perdí Por hacer estupidez Bueno Vamos a dejarlo en paz Por ahora te salvaste Por ahora te salvaste La próxima vez No tendrás tanta suerte Como lo tuviste ahora Estuve replantando También fuera de cámaras Y acá Está nuestro increíble perro Que lo dejé acá adentro ¿Cómo estás? Y El nombre de este perro En el comentario Que seguramente Estaré poniendo en pantalla Que es de Decat El Suscriptor Que me puso Eso Básicamente Dijo que le llamara Firu Firu O Firulais Yo básicamente Me gustó lo de Firu Firu Pero me parece Como muy Muy corto Entonces Te voy a llamar Firu Firu Firulais Lo acabo de decir Todo de corrido Así No sé Me pareció Un poco raro Firu Firu Firulais Te vas a llamar Es como Firu Firu Firulais Parece un trabalenguas De estos Pero bueno Acá va a estar Firu Firu Firulais Que Luego cuando consigue Una name Name Tajo Algo así A ver Vamos a conseguirte Un amigo Por ahora No vas a tener Ningún amigo Lo siento Pero bueno Firu Firu Firulais Así te vas a quedar Y les invito A poner comentarios Creativos En los comentarios Bueno si Si no Donde más Que seguramente Haga esto Que acabo de hacer Ahora Ponerlos en pantalla Para que Todos puedan ver El comentario Y eso Como que puedan estar Dentro del video Como que están Aportando Bueno Ustedes siempre están Aportando También pueden aportar Con su increíble like Su increíble Suscripción Y su increíble Presencia Ahí ya están Aportando bastante De verdad Ya están aportando Bastante Que es lo que voy a hacer Ahora No estoy muy seguro Pero voy a hacer Un lugar de cañas De azúcar Por esta parte De acá Que básicamente Necesitaría una pala Que tengo acá Perfecto Espectacular Y tendría que hacer Ya el lugar De animales Que eso Sinceramente No se donde voy a hacerlo Por si alguien Se lo pregunta La casa La voy a hacer Ahí arriba O por acá Seguramente Lo haga ahí Y haga un puente O algo Seguramente lo haré ahí Si no capaz Que luego Cambie de opinión Y lo haga En otro lado Voy a aplanar Todo Todo esto de acá Capaz que lo haga Hasta Hasta acá Seguramente Y ahora volvemos Perfecto Ya tenemos toda Como nuestra zona Hecha para Las cañas de azúcar Y ahora no se Si hacerlo contra el piso O no Como lo tengo acá O lo haga Básicamente sobre tierra Yo creo que lo voy a hacer Así arriba Para no tener que perder Más tiempo Y van a ver Como es este sistema Que es más eficiente Que Bueno Como este acá Que yo pensé Que este era Como bastante bueno Bueno En el anterior episodio Creo que era Cuando hicimos esto Les dije Que seguramente Habrá uno más Más eficiente Y verdad Si Hay uno más eficiente Básicamente Es hacer esto Hacer grupos de cuatro Y hacer básicamente Esto A ver si Me sale Acá me va a quedar Un poco Extraño Es como hacer Esta especie De cuadrado Girado Medio extraño La verdad Capaz que lo Creo que lo voy a pegar acá A ver Y lo voy a pegar Acá Entonces voy a mover Todo esto Un bloque Como más para atrás Bien Voy a hacer esto Así Acá hice algo mal Creo Ahora me queda Este mal de acá Creo que lo Voy a mover Un bloque más Hacia acá Así mismo Ahora si Va a quedar Como un poco raro Por los costados Pero tampoco pasa nada No es como un cuadrado Bien puesto Así Bueno No me expliqué bien Un cuadrado bien puesto Que demonios Así Perfecto Y acá vamos colocando La caña de azúcar Acá Ya lo he comprobado En creativo Y si Es mucho más eficiente Que este método De acá Que este Queda bonito Y todo eso Así Pero Básicamente Quiero que sea eficiente Para cuando Empecemos con los aldeanos Y eso Voy a estar así Un buen rato Haciendo esto Seguramente lo ponga A cámara rápida Y ahora nos vemos No me lo creo No me lo creo No me lo creo Encima me aparece un creeper No En mi guardia No Va a ser Reventar Y explotar Nada De nada No Ahí si que no A ver Son cuatro golpes Por lo que estuve Y vimos Calculando Perfecto Perfecto Ya tenemos todo esto Bien colocado Con arena Y eso Me falta Me faltaría Buscar más arena Voy a intentar Iluminar más Esta zona Porque van a aparecer Y ahora tendría que colocar Todo esto Así Así básicamente También tendría que tener Como se dice Menúfares O menúfares Para colocarlos Acá en los huecos de agua Para poder pasar Y que no se quedara La caña de azúcar Ahí Ahí adentro Atascada Uy Ah pensé que no tenía más Caña de azúcar Ahora me faltaría Básicamente más caña de azúcar Bueno Más Más de esto Básicamente Esto igual Más arena Que tengo que empezar A hablar mejor Esta parte de acá Igual la voy a dejar Que queda bastante bien No es funcional Pero bueno No es eficiente Funcional Así que No es eficiente Esto lo voy a dejar así Y me voy a hacer Una pequeña zona De 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 estas vallas Y ahí lo dejo Creo que me voy a hacer Una zona acá arriba Justito acá Que esto queda como Una zona perfecta Para esto Para las vallas Hay que tener cuidado Porque básicamente Con las vallas estas Te voy a hacer esto Así Voy a dejar dos bloques Por las dudas Porque soy Muy capaz de Empezar a pincharme Tengo muchísima tierra Tendría que hacer algo Con esta tierra Vamos a quitar todo esto Y acá tendría Mi primera plantación En serio De estas vallas Estaría bueno Que tuviera como un crafteo O algo Una golosina Pero más potente Y que me llenara más Porque esto no me llena Casi nada Esto ya lo terminaré Tirando más para atrás Porque toda esta montaña Fuera de cámaras Voy a tirar esta montaña Porque esta montaña No la quiero para nada Me tapa la casa Me está molestando Básicamente Y seguramente Entre los cosos Voy a hacer algo Para poder saltar O algo Porque si quiero saltar acá No puedo A ver si puedo También hay que decir Que tengo hambre No, no puedo saltar Arriba de esto Ven Siempre me termina frenando Aunque la hitbox Es más pequeña Es muy difícil saltar Entonces Voy a poner como una losa O algo Y así podré saltar Por acá Fuera de cámaras También voy a estar Como picando la mina Y eso Para ver si me encuentro Más diamante Y terminar la muralla Y en el próximo episodio Vamos a empezar Nuestra increíble granja Que capaz que la hago Ahí O en algún sitio Acá tengo toda esta caña De azúcar La granja capaz que Es que no estoy seguro Donde la voy a hacer Esto capaz que también Desaparezca esta pequeña Subida de tierra Es que la granja No estoy muy seguro De donde voy a hacer La granja Capaz que la haga Acá provisionalmente Hago como una Seguramente aplane Toda esta parte acá Y la deje a un mismo nivel Para poder trabajar mejor En el próximo episodio Vamos a ir adentro Con Con Firu Firu Firulais Que es el nombre Como le queda al perro Mira Hola Hola que tal Firu Firu Firulais Creo que Firu Firu Firulais Si así mismo Firu Firu Firulais Así te vas a quedar Y bueno Hasta que va a llegar el video de hoy Espero que les haya encantado Y bueno Suscríbete Y dale like Si me gusta Si les quedara en la descripción De tu twitter Facebook Instagram Y Twitch Los like estará en la descripción Y Si quieres compartirlo El video O la serie A algún amigo O algo Encantado Por mi Espectacular A mi me viene Espectacular La verdad Y bueno Nada más Adiós 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 Adiós